Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El cuerpo de la señora Marina Reyes fue hallado encima de su cama. Por el hecho, las autoridades investigan a Pedro Ruiz Reyes. Hasta ahora, la Policía Nacional, junto al forense, encontraron el cadáver sin signo visible de violencia. No se maneja la hipótesis de que haya sido por un hecho criminoso a mano de su hijo hasta el momento. En los últimos días ha aumentado la violencia en Santiago con varias personas muertas. El último de ellas, un menor asesinado ayer durante una transacción por una pasola. Ocurren de vez en cuando eventos sociales o más bien conflictos sociales que lamentablemente en ocasiones dejan un saldo de una persona o dos que perecen. Pero sí se ha estado trabajando en lo que es la prevención. Mucha delincuencia, mucha delincuencia. ¿Qué te puedo decir? Y nada, cuidarse porque no vemos apoyo de ningún lado. Si el gobierno no mete su mano, nos jodimos. Esto está bien malo. Tienen que poner mano dura para estos delincuentes. Estas aguas pestilentes tienen a los residentes de la circunvalación al borde de la desesperación a más de un mes del problema. A los que vengan a resolver ese problema, que esa cañada tiene más de un mes ahí tapada y no han podido resolver ella. Está pasando momentos difíciles porque es que se ha desbordado la cañada y un poco de contaminación, que se le hace daño a los niños, a todas las personas de la comunidad. Se ha hecho esfuerzo llamando a las autoridades y todavía no han hecho el esfuerzo que venía a resolver el problema. En el barrio San Martín hay la misma queja, pero por la precariedad en el suministro de agua potable. Los afectados amenazan con protestar en las calles si las autoridades no resuelven en poco tiempo el desabasto de agua potable. El herido fue identificado por la policía como Ramón Hidalgo Gómez. Se encuentra fuera de peligro. Una camioneta donde se desplazaban los agentes presenta varios impactos de balas. Acudieron a un llamado a esa zona y ya a la medianoche fueron recibidos con disparos. En ese lugar resultando heridos en la fosa ilíaca con herida de bala, entrada y salida, codo derecho. Mientras la dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía ordenó una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Yo aclarar que afortunadamente el sargento mayor fue curado y despachado anoche mismo. Los agresores también destruyeron uno de los cristales de la camioneta en la que se desplazaban los agentes. Algunos ciudadanos condenaron el caso. Porque de las 11 de la noche en adelante solo usted escucha los tiros y nada nosotros señor encomendamos nuestras vidas porque no es seguro, no es verdad, no siento que la seguridad está actuando. Bueno, eso está difícil, no se puede salir de noche. Lo mismo policía, uno no sabe cuál es bueno ni cuál es malo, usted sabe. Por un lado la policía está trabajando bien y por otro lado la delincuencia no termina, aquí no. Al general hay que meter la mano y a la juventud que se aconsejen. En la escena del ataque fueron recolectados 19 casquillos de pistola calibre 9 milímetros, un proyectil y dos cápsulas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.